¿Dónde está? Valín, el rocero, el grupo. Trágame su carta. La carta que nos mandaron. Franco, ¿usted qué quiere explicar? ¿Quién quiere explicar? Franco, vende por acá, vende por acá. Vayan buscando la carta en lo que... Ramón, habla, va, Ramón. La carta la entrega después. Yo voy a hablar el presidente de la Junta de Vecinos primero. Diga, Franco, diga. Yo me he cogido el chavo para mí. Venga, no se muevan. Lo que sucede es que nosotros tenemos aquí unos cuantos... unos cuantas viviendas, personas que tienen 70, 60 y pico, 70 años, que han nacido aquí en la comunidad. Y estamos preocupados porque se está hablando de un desalojo. Y nosotros, no sé, queremos el apoyo de ustedes porque la mayoría no se quieren ir acá abajo. No queremos ir. A menos que no sea como dice el ministro. Que si, directamente, si es buen, si no hacemos algo, algo, buenas viviendas, tendremos que hablar con ellos, que ponernos de acuerdo y que sea algo, algo lojo. Excelente, Franco, pero muéstrenme la notificación de desalojo que ustedes tienen. Ya vienen, ya vienen. Bien. Esa no es una carta de desalojo. Esa es... Una notificación. Sí, una notificación de desalojo. Ok, ya me trajo. Bien. Yo conozco esto, voy a estar otra vez acá. El abogado de ustedes tienen es el primo César, ¿verdad? Bien. Yo voy a reforzar con el doctor Freddy Mateo Calderón para este caso. Para investigar hasta dónde el derecho que tienen los inversionistas, porque yo no voy a conocer nunca su derecho que puedan tener ellos. Y el derecho de ustedes. Esa que ustedes tienen toda la vida, generación transición, viviendo aquí, de antes de yo nacer, por eso es de pueblo. Entonces, yo voy a ver qué es la parte que ellos tienen derecho y en cuál no tienen derecho. Para darle respuesta. Por eso voy a determinar el doctor Freddy Mateo, probablemente con un agrime en sol que va a venir para achicar el perímetro, a ver cuáles son los derechos que hayan ellos. Por ejemplo, yo estoy seguro que ahí no tienen derecho, porque eso no se puede sanear. Usted no puede sanear los 60 metros que van de la tierra. Los 60 metros de donde viene la arena. O sea, acá no puede sanear. No puede sanear nada. ¿O qué se ha saneado? Además, es un título reciente y nadie puede hacer un delinde, puede hacer un delinde de saneamiento sin notificar quiénes están acá. Entonces, se indica que lo hicieron diciendo que ellos tenían la posesión. ¿Y cómo tienen la posesión si ustedes están ahí? Pero le vuelvo a recalcar nuevamente, le vuelvo a decir que yo soy respetuoso de la inversión tanto local como extranjera. A ellos soy respetuoso de defender los derechos que ustedes tienen. Y para eso que ustedes me eligieron a mí, para que lo defiendan. Ya lo hice una ocasión en el hemiciclo de Senado de la República. Vine y hablé con su abogado aquí también, hablé con ustedes. Y estoy dispuesto a defenderlo en todos los escenarios. Ustedes cuentan conmigo para esto. Así que mañana... Estaremos en comunicación con su abogado, el primo César Sosio, para ponerle a Freddy Mateo Calderón, un abogado del país, para que lo enfrente y defenderlo también. Y haremos toda la parte legal necesaria que haya que hacer para defenderle a ustedes. Ahora, de todo modo, ustedes tienen que ir pensando en reubicarse en un sitio donde tengan mejores condiciones de vida. Así es. Que fue algo que yo le propuse a los inversionistas, pues yo los conozco a ellos. Y yo le propuse eso, buscar la forma de reubicarlo en otros sitios de ustedes. Sí, porque nosotros tuvimos una reunión con ellos ahí y se les hizo esa propuesta. Y iremos de la mano con ellos reclamando el derecho de ustedes y el de ellos, nunca jamás yéndonos a lo personal, sino el derecho de ustedes y el de ellos. En esa ocasión, senadores, yo lo que dijeron fue que para ellos gastar 25 o 30 millones que se le van en gasto en la vivienda que ellos dicen ser dueños, gastaban 40 o 50 en abogados para quitarme ellos. Yo no creo que sea el sentido. No lo dijeron, senadores. No lo dijeron. Pero está bien, se puede decir en un momento de ira, pero eso no es el sentir. Un impresionista quiere convivir con el pueblo, convivir en paz. Y a nosotros no conviene que estén impresionistas. Están nunca violentando los derechos de ustedes. No, claro. El derecho de ustedes hay que respetarlo en todo momento. Bueno, yo creo que está todo dicho. Así que cuenten conmigo, vamos a trabajar en esto y ustedes no lo van a desalojar de lo de hecho que ustedes quieren. Bien.